Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hay un par de cosas súper interesantes que ver. Regular y desregular para al final dejar todo pato para arriba. Bueno, ETF de Solana a la vista. Está la cosa calentita. De momento, el ETF de Bitcoin, ya hemos visto que está como una flor que se va abriendo y se va generando pues todo lo que se tiene que generar respecto a él. Sí, movimiento bueno de Bitcoin, de momento, calmadito, un día de relax que tampoco viene Max para que los indicadores se relajen también un poquito y nuestros esfinders también y luego siga todo para arriba con la misma ilusión que en estos días anteriores. De momento es la pinta que tiene y yo sigo pensando que nos vamos a ir a, vamos a romper los máximos anteriores, ¿vale? Creo que iremos en la zona en torno a los 80.000, más o menos es lo que yo creo. Ya veremos a ver lo que la realidad nos dice. En fin, todo lo que nace proviene necesariamente de una causa. O sea, todo nace por algo, una causa que lo provoca. Pues sin causa nada puede tener origen. Es la serpiente que se muerde la cola. Esto lo decía Platón. Siglo IV a.C. Y efectivamente, esto pasa en todo, en todo y más en el trading también. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que pasa, el nacimiento, por ejemplo, de un movimiento de impulso, tiene una causa. ¿Qué causa? Una acumulación. Cuando tenemos una caída, lo causa algo. Como norma general, una distribución. Esto es Wyckoff, básicamente. Los que sepáis un poquito sabéis que esto es Wyckoff. Causa, efecto. Una acumulación. Impulso. Distribución. Caída. No tiene ningún secreto más. ¿Vale? Cada uno con sus formas. Pero bueno, esto es lo que tiene. Entonces, también tenemos una causa o nace en nosotros un sentimiento en el cual perdemos el miedo a realizar ciertas acciones. ¿Por qué? Porque sabemos que si lo hacemos no nos vamos a hostiar. Y eso pasa en el trading. Si yo estoy bien formado, no me voy a hostiar. ¿Me voy a dar bofetadas? Seguro. Porque esto es segurísimo. Pero hostiarme, no. Bueno, pues ahí tenemos Solana, próximo candidato para un ETF en spot. Bueno, eso es lo que están opinando. Que parece ser que empiezan runrunes para meter Solana por ahí. Yo siempre he dicho que Solana es el apoyado por las empresas. Es ese Ethereum empresarial. Y a mí no me extrañaría. Ya, ni de coña. No creo que sea una ETF moda. Y que vaya a estar todo esto aquí saliendo como churros. Lo dudo mucho. Por otra parte, bueno, Biden. Que hablaba yo de la regulación y desregulación. Era por esto, ¿no? Biden y el presidente de la SEC. Nuestro querido amigo Gary Gensler, la ratilla. Pues, bueno, han votado en contra de la norma de las criptomonedas. Y se aprueban a la ley. ¿Por qué? Porque dicen, alegan, fija, al loro, ¿eh? Que carece de protecciones suficientes para los consumidores e inversores que participan en determinadas transacciones de activos digitales. En determinadas transacciones, o sea, en algunas, ¿vale? No en todas, en algunas. Evidentemente, si dijesen en todas, tendrían que cerrar los ETFs. Está claro. Entonces, bueno, se pegan un tiro en el pie. Primero, Biden por las elecciones. Y segundo, porque siguen dejando sin regular el mercado. Es decir, para regularlo de esta manera, en vez de ponerlo y luego decir, vamos a parchear, voy a dejarlo sin regulación. ¿Qué es mejor? Es mejor dejarlo sin regulación que meter algunas protecciones al consumidor. ¿Estos son los que realmente van a ayudarnos a los consumidores? Me parto la caja. Bueno, ¿qué piensas? Tú dime qué piensas. ¿Que realmente la SEC ayuda a los consumidores o simplemente es una cuestión de pasta? Yo creo que estamos más bien con la cuestión de pasta, pero bueno, eso ya cada uno. Bueno, el ETF Flow de Bitcoin, de momento no tenemos los datos de hoy. A ver si cuando cierren los mercados ya tendremos los datos. A ver qué tal ha ido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí por donde tengo yo aquí. Aquí. Venga. Fijaros. ¿Cómo está el postmercado? Después de que el día de ayer, importante, cayera, hoy está planito. Pero es positivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como veis, aquí Jeff cerró aquí, pero sin embargo ha abierto aquí, con lo cual estamos en positivo. Estamos en verde y lo vemos aquí a la derecha. Verde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en este caso, eso es algo importante y en función de eso, pues bueno, creo que después de los impulsos que ha tenido, después de toda esta subida, es normal que tengamos aquí una, de vez en cuando, una vela roja. No le vamos a poner ninguna pega, ¿no? ¿O sí le vamos a poner pegas? Bueno, si hay alguno que sí. ¡Ay, esto iba a subir siempre! No, pues hay un día de reposo, no pasa absolutamente nada. ¿Qué más? Por el tema de Bitcoin en Spot, el Bitcoin de seguimiento de cada momento y cada movimiento, tenemos una vela de 4 horas que abraza y hace sombra completa sobre otra vela de 4 horas anterior. Esto en positivo no es, pero por otra parte que ha venido a tocar estos mínimos y no han podido con ellos. De momento, llevamos 15 minutos de la siguiente vela de 4 horas y el dibujo, bueno, pues es un trocito verde que tampoco nos dice nada por eso, porque lleva 15 minutos. Si nos vamos a una hora, vemos que aquí ha tenido una vela verde de indecisión, un poquito, con poco volumen. Esta vela empieza a tener más volumen, fijaros, que lleva 15 minutos y dónde está el volumen. Parece que quiere hacer algo, decirnos algo. Vamos a ver si de verdad va a subir, no va a subir, qué va a hacer. En principio, esta subida, rompiendo esta zona de aquí, es positiva. ¿Qué pasa? Que luego estas tres velas en realidad deberían de ser de subida, de otra subida, es decir, una especie de N. Vamos a ver si cumplen. De momento, vuelvo otra vez. Después de esta fake out de toda esta zona, soporte, soporte y soporte. No sé si se va a romper, de momento vemos que tenemos máximos ascendentes, en el muy corto espacio de tiempo, estamos hablando de la hora, esto no es nada, ¿vale? Pero simplemente vemos aquí un máximo ascendente y un mínimo plano, con mechas más abajo. Bonito, bonito, no es, ¿vale? También el volumen, que tampoco es nada del otro mundo. Y en diario, el volumen del día, aunque aún quedan cuatro horas prácticamente, es un poquito castaña. Podría haber sido un poquito mejor después de la subida, pero bueno, es lógico que esta subida tengamos ese retroceso. Vamos a volver a verlo, porque ahí lo marcamos. Bueno, vamos a verlo directamente. Así, vemos dos diferentes, ¿vale? En primer lugar este, que es este impulso. De momento, seguimos igual que ayer. Apoyo prácticamente en la zona de 50, pero no rebasamos la zona de 0.38. Eso es bueno, ¿vale? Pero es bueno en función de lo que pase mañana. Si mañana rebotamos bien, y si no, pues tendremos que esperar a 0.50 o Golden Pocket en la zona de 68.300 aproximadamente, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué impulso nos queda todavía? O si es que queda algo de impulso. Pues bueno, yo vuelvo a insistir. De este movimiento que tuvimos descendente, de este mínimo a este máximo, nos manda. ¿Dónde nos manda? La zona que yo creo que iremos entre los 79.567 y los 82. 80.000, básicamente, ¿vale? Eso es lo que yo creo. Ahora, para que esto se produzca, ¿qué hace falta? Romper este rectangulito rojo que tengo marcado, el segundo de abordo dentro de este rectángulo. Pues tenemos uno más rojo que otro. Vamos a marcar el otro. Sí, un poquito. Venga. Y el relleno también. Tendría que marcar el relleno de naranja. A ver, venga. Estilo, aquí. Borde. Relleno. Naranja. Así. Así me va a poner, ¿no? Se ve mejor. Entonces, bueno, esa zona naranjita es la que tenemos que intentar reventar después de pasar esa zona más amplia, que es esto de la resistencia. Llego, toco, a la zona más importante, que ya vimos estos cierres. Retrocede un poquito a recoger dinerito, a ganar fuerza, otra vez a ir al gimnasio para romperlo. Una vez que lo rompamos, primer paso 75, segundo paso 80, eso es lo que yo creo. Y veremos a ver si se cumple. Por otra parte, en cuanto al semanal, sigo diciendo lo mismo. Es decir, simplemente estamos en un impulso, que yo creo que este hombro cabeza, hombro que vemos aquí, se cumplirá, bajaremos, caeremos, pero eso será posterior, y será el verano, y esas cosas. Eso será después. Es lo que yo creo que va a pasar. Y creo que... Pero vamos, me equivoco yo también, me equivoco mogollón. Bueno, entonces tampoco me hagáis mucho caso, ni planifiquéis nada en base a lo que yo os diga. Cada uno que planifique en base a lo que le salga del mino, en base a lo que quiera. Por cierto, para apoyar esa teoría, que se me ha olvidado, me baso también en los volúmenes. Y los volúmenes son más bajos, semanales. Después de este impulso, que es un volumen más o menos plano, con un pico importante al final. Vale, ahora, mientras no empecemos a romper un poquito más, raro lo veo, ¿vale? ¿Veis? Eso. Tenemos que tener una semana que rompa. Cuando ya esa semana rompa de alguna forma, que puede romper en rojo, si rompe en rojo no sería muy bueno, pues ya iremos viendo qué pasa, ¿vale? Entonces, tendremos nuestros momentos bonitos a lo largo del verano, que todavía queda mucho bueno. De hecho, ni siquiera ha empezado. En fin, ¿qué pasa luego también con el total market? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Bitcoin baja? ¿El total market? Mmm. ¿Qué voy a llamar? Baja, pero no tanto. El total, ¿vale? Esto es el total que baja un 0,53. El total sin Bitcoin baja un 0,58, un 0,60. O sea que las altcoins están ahí un poquito a Ethereum, porque las altcoins sin Ethereum es un 0,49. Están ahí a la par. Entonces, bueno, dominancia de Bitcoin, que ha intentado rebotar, pero no puede. ¿Dónde va el dinerito? Bueno, pues si nos vamos al USDT y el USDC, vemos que es un 0,36 y aquí estamos inclusive negativos. O sea que hay dinerito que ha pasado a las altcoins. ¿Hay dinerito que ha salido fuera? Pues ahora lo vamos a ver. Bueno, de momento el dólar subiendo, que esta también hace que no nos ayuda mucho. Vuelve a resistencia. Vamos a ver si después de testear la resistencia la rompe después de tocar la línea de tendencia. O vuelve a intentar atacar la línea de tendencia. Y las altcoins. Lo primero que quiero ver, que creo que es importante, son los shorts, los cortos de Bitcoin. Ayer vimos cómo leerlos y es importante. Porque de momento vemos que la presión bajista está en mínimos históricos. Es decir, no hace absolutamente nada. Ya dijimos, ¿vale? Y vuelvo a repetirlo por si alguien no vio el vídeo de ayer. Mal, mal, caca. Pues que la caída de ayer, una parte, ¿vale? Es porque esas posiciones cortas se anulan. Quito posiciones cortas, abro un hueco y el precio baja. El precio al revés, perdón, el precio sube. Si quito esas posiciones cortas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hubo movimientos en los cuales ese patrón es mucho más potente. Las posiciones cortas que se deshicieron aquí, aquí, en estas velas tan largas. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, cuando leemos nuestra gráfica de los cortos de Bitcoin, cuán largas, qué porcentajes tienen las velas que tenemos aquí. Tenemos una vela de un 51%. No es lo mismo que esta vela, que el cuerpo es de un 24% y no llega al 25%. Entonces, evidentemente, la cantidad de posiciones cortas que aquí se quitaron, pues es mucho más. Entonces, se quitó un montón de presión bajista. Eso está bien para saber si sale o no sale dinero de Bitcoin. O si entró, en este caso, ayer entró dinero. Entró dinero, ¿vale? Porque no es proporcional. Es decir, hay muy poquitas, un porcentaje pequeñito de bajada de la presión en comparación con lo que subió este día Bitcoin. En cuanto al resto de altcoins, hay, bueno, pues en la parte negativa, que tampoco es que sea mucho, tenemos DB, SERS, ORD, NACA, 813. Muy bien. De momento, fijaros cómo en esta línea roja que tengo marcada. Que fueron estos máximos, máximos, zona que rompió. Bueno, pues se apoya ahí. A ver si es capaz de llegar o de ponerse en dirección a los 2,20. Neblio sigue hundido. SIS un 7%. OP un 6,25. VELAS 5,50. Y ARBITRUM un 4,94. Bueno, después de la subida de los días anteriores, no está mal. A ver qué tal termina el día. Estamos ya en el postmercado aquí en Estados Unidos. Bueno, a ver cómo acaba todo esto. VLZ, COTI, ORD, LINEWARE, 4%. Estamos ya por debajo del 5% con STX. SEI, RIO, un 4,14. ETH, ya por debajo del 4%. RUNE, un 3,68. Tampoco nada del otro mundo. Maker, un 3,72. En el lado positivo, tampoco hay mucho. Hay más bien poco, hay inclusive menos. Pero hay algunas cosas que están empezando a pegar algún latigazo. Cuando veamos latigazos importantes de las altcoins, dícese. Esta ha subido en 60. Esta ha subido en 80. Esta ha subido en 90. 3 o 4 altcoins en el mismo día que explotan. Al día siguiente siguen explotando y explotan otras nuevas. Eso es cuando empieza el bullrun de altcoins, que todavía queda un poquitito. People, SDX, EDU, 20%. DAG, 17,79. Muy bueno el movimiento de DAG. Decíamos que tenía que atravesar toda esta zona de resistencia que tiene ahora mismo. Consolidar en ella. Y, bueno, pues intentar terminar en la parte superior. Y por encima, pues allá da. Gala Games, un 7 y pico. Al final está todavía aguantándose un poquito esa zona de resistencia. Que no hay soporte. Ahora tengo marca de soporte porque era no tipo soporte. No, aquí no. Aquí no, aquí. Vamos a ponerlo aquí como zona de soporte. Parece que están las plantillas. Pero, uy, de zona de soporte no hay resistencia. TAO, un 7,24. Muy bien. ARK, también un 5,95. BEIK, NOIA, AGIX, FED. Y, ¿dónde está el tercer mosquetero? 5%, 5%. Tenemos que tener por aquí. Ocean Protocol, aquí está. 3,71. Un poquito menos. TONE. Bueno. Recuperando un poquito de TONE. Pues esta pequeña caída. Máximo histórico. Pequeña caída. Recojo dinerito. Venga, vamos a ir al alza. Y además con las buenas noticias que tiene. Nudel 3,82. Y CASPA, un 3,5%. Ya poca... El resto, poca chicha. Tampoco hay mucho que decir. CASPA cogiendo el camino correcto. Hacia esta línea naranja. Y ya vimos que es una resistencia. A ver si la pasa. Y volvemos a la senda de los 0,15 para arriba. En fin. Poco más que añadir. Es importante cómo tengamos los datos de los ETFs del día. Y Bitcoin, cómo reaccione al cierre de mercado estadounidense. De momento, esta hora de cuatro horas tampoco es que podamos decir mucho. 30 minutos y ya vemos que va a intentar ir al alza. No puede. Se queda ahí. Bueno. De momento, os parece que hay intentos. El volumen ya empieza a subir. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Sí, así. Aunque un par de días... Mañana es jueves ya. No, mañana sería... Mañana sería bueno que el día fuese verde. Para que el viernes sea un poquito mejor. Y el fin de semana nos dejen tranquilitos. Que lo que es estar el fin de semana es para disfrutar. Pero igual que el trading, chicos. El trading es para disfrutar. No es para sufrir. Así que informaros, formaros. Mejorar. Mantener una estrategia y definir bien vuestros procesos. Limarlos. Mejorarlos. Y vais a ganar. Sí, sí o sí. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.